Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para dar cuenta de los temas que se han conocido esta mañana. En primer lugar, a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se han aprobado subvenciones por valor de 3,1 millones de euros con el fin de habilitar programas de desarrollo de la red de protección a las familias y personas a través de 43 entidades sociales. Se trata de cinco expedientes que, en su conjunto, conforman programas de apoyo a las personas más vulnerables y que están atendidos a través de los diferentes programas de los 23, programas vinculados a la red de protección a las personas y a las familias que más lo necesitan. Más de 300 agentes colaboran con estas entidades a las que hoy se ha aprobado la correspondiente subvención. En 2016, es importante destacar que fueron más de 70.000 las personas atendidas por los diferentes programas de esta red y que, en su conjunto, cuenta con más de 190 millones de euros, un 5,5% más para atender a las personas que lo puedan necesitar. En concreto, las subvenciones que se han aprobado esta mañana, en este conjunto global de más de 3,1 millones de euros, corresponden 1.130.725 euros a Cáritas, tanto Cáritas Autonómica y Diocesana como a Cáritas Parroquia Albéjar, a Cruz Roja, 582.854 euros, a 22 entidades relacionadas con programas vinculados a la inclusión social, 579.379 euros, a 16 entidades que realizan itinerarios de inserción laboral, 707.500 euros. Es importante no solo atender las situaciones personales para la inclusión social, sino vincularlo y capacitar a estas personas para el empleo. De ahí, estos itinerarios de inserción laboral específicos para las personas que más lo necesitan y que más apoyo precisan. 93.476 euros, por lo tanto, para la Fundación Secretariado Gitano y también, a través de la Federación de Bancos de Alimentos, para garantizar la prestación permanente de alimentos, una subvención de 100.000 euros. En su conjunto, como decíamos, 3.135.627 euros para estas 43 entidades que ponen en marcha los diferentes programas que conforman la red de protección a las familias. En segundo lugar, la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno un decreto en el que se regulan las actividades escolares complementarias, las extraescolares y los servicios complementarios que se realizan en los centros concertados. Se trata de regular estas actividades, tanto las que son en horario escolar y, por lo tanto, complementarias, como las que son fuera del horario escolar y, por lo tanto, actividades extraescolares, pero siempre en el propio centro, como aquellos servicios complementarios, como pueden ser el comedor, el transporte escolar, los gabinetes médicos o psicológicos que se realicen por algunos de los centros docentes concertados en los niveles de enseñanza sostenidas con fondos públicos de Castilla y León. Se trata de regular y de establecer criterios homogéneos en toda la prestación de estos servicios, toda vez que deben ser servicios que se presten con carácter no lucrativo, es decir, con unas tarifas tasadas que serán vigiladas por la Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma y, además, información clara a los padres de que se trata de actividades voluntarias y, en ningún caso, obligatorias en cualquiera de ellos. Por lo tanto, un decreto que avanza en esa normalización, en esa homogeneización de los criterios y también en información a las familias y al alumnado en relación con su participación en este tipo de actividades, como digo, escolares complementarias, favoreciendo siempre la información detallada sobre estos términos a quienes lo puedan precisar. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación la declaración de utilidad pública y ejecución urgente de la concentración parcelaria en la zona páramo bajo secano León. Se trata del inicio de esta actividad, de esta concentración parcelaria, en la que está afectada una superficie a concentrar de 6.382 hectáreas pertenecientes a 2.914 propietarios. En este momento, estas hectáreas suponen 18.873 parcelas, que, después de la concentración parcelaria, se convertirán en 3.642. Por lo tanto, la superficie por parcela se multiplica por tres, se pasa de 0,4 hectáreas a más de 1,7 de media. El proyecto en este momento se inicia en las actividades de tramitación de reestructuración de la propiedad y, en el momento en que esté reestructurada la propiedad, se actuará con la inversión correspondiente al mantenimiento y a la creación de los accesos a las fincas resultantes, la red de caminos y desagües, y, por lo tanto, habrá una inversión asociada a este proceso de concentración de 8,6 millones de euros. En este momento, vinculado al compromiso de legislatura, estamos en una ejecución próxima al 47%. La Consejería de Presidencia ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para aprobar subvenciones con idea de ayudar a los emigrantes retornados a la comunidad y la defensa de los derechos de los castellanos y leoneses presos en el exterior. La primera de ellas, importe de 20.000 euros a la Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León, entidad sin ánimo de lucro que se dedica, como saben, al asesoramiento y apoyo de los emigrantes retornados a Castilla y León. Su objetivo prioritario, la defensa de los intereses de estos castellanos leoneses que retornan a nuestra comunidad y de sus familias. Y a la Fundación Más 34, el apoyo con 10.000 euros para abordar actividades propias de esta ONG, vinculada a lo que es la atención y al apoyo a presos de Castilla y León en el extranjero durante el año 2017. El segundo de los expedientes presentados por la Consejería de Presidencia es el acuerdo para una concesión directa a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, 3.000 euros, con objeto de que esta Confederación de Asociaciones, Cabecal, estudie e intervenga en problemas y situaciones de todo tipo que afecten a las necesidades y a los legítimos intereses de personas y familias y grupos de Castilla y León en su condición de vecinos y poder adoptar y plantear diferentes iniciativas a las Administraciones competentes. La Consejería de Sanidad ha presentado varios expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para suministro de medicamentos de uso hospitalario, 11.539.528 euros, vinculados a dos contratos de dos principios activos en centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud, lo que podrán disponer de estos principios activos. Y Dursulfasa, para el tratamiento de pacientes con el síndrome de Hunter, 5.200.688 euros, 945 unidades de este principio activo, que se prevé que puedan dar servicio durante dos años en los centros correspondientes. Y el segundo principio activo es Cetuximac, para tratamiento de cánceres colorectal y metastásico y de células escamosas de cabeza y cuello, dos años también, 6.338.839 euros, para la adquisición de 17.335 unidades para el uso en los centros de SACIL. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar más de dos millones de euros para garantizar la limpieza e higienización de las instalaciones sanitarias del Hospital de Medina del Campo, en Valladolid. El tercero es un decreto por el que se regula un nuevo modelo para garantizar las guardias informáticas en SACIL con personal propio del sistema. Y, además, personal que estará organizado, que ya viene estando organizado y distribuido en grupos especializados por cada uno de los programas que soporta el sistema informático del sistema público de salud, en el que se agrupan 133 profesionales que, como digo, se han venido formando en los últimos años. El decreto determina cuáles son las categorías implicadas en las guardias, la jornada complementaria a realizar y la cuantía a percibir por horas de guardia. El calendario prevé, tienen la información en la nota, 17 horas los días laborables, 24 horas fines de semana y festivos, para un total de 15 puestos que pueden realizar estas guardias, que hasta este momento, en algunas ocasiones, eran concertadas con entidades privadas y, a raíz de esta formación que ya han recibido los profesionales y de esta regulación, lo pueden realizar los profesionales del propio sistema. Estamos hablando de un importe estimado para poder realizar estas guardias, con personal propio, en torno a los 706.000 euros anuales. También la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación el expediente relacionado con dos contratos para dotación de endoprótesis coronarias durante un año en el Complejo Asistencial Universitario de León, Hospital de León y Hospital Santa Isabel, por valor de 1.409.732 euros, y uno también para los mismos, el mismo Complejo Asistencial Universitario de León, vinculado al contrato de suministro, víveres congelados y embutidos durante un año de duración, 309.805 euros en este caso. En su conjunto, el Complejo Asistencial Universitario de León recibirá con estas aportaciones 1.719.538 euros, tanto para la compra de estas endoprótesis coronarias como para el suministro de víveres congelados y embutidos. El quinto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para financiar con 582.496 euros la investigación sanitaria que realiza la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud. 65 personas que trabajan en esta entidad, 54 de ellos son investigadores que desarrollan proyectos de formación e investigación en salud y ya muchos de ellos en marcha en la propia comunidad autónoma y que en esta ocasión, además, plantean una nueva línea de investigación más conectada a las necesidades y a los planteamientos de los propios centros hospitalarios de innovación, fundamentalmente, en materia sanitaria. Además, la Consejería de Sanidad ha presentado también para su aprobación la contratación del proyecto para la ejecución de las nuevas instalaciones del Centro de Salud de Calzada de Bandunciel, en Salamanca, 66.405 euros, que permitirá incrementar al doble la actual superficie funcional útil de 305 metros a más de 700 metros cuadrados y un gasto general que formará parte de lo que sea la redacción del proyecto con todas las previsiones superior a los 2 millones de euros. En este momento, lo que se ha aprobado es el proyecto para redactar la ejecución de las nuevas instalaciones. Estos han sido los expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno, si bien, además, queríamos y hemos planteado desde el propio Consejo condenar y rechazar, desde luego, de la forma más tajante, cualquier tipo de acto violento o agresión como la que ha sufrido el profesional sanitario de Salamanca durante esta semana. Desde luego, nuestro apoyo y nuestro deseo de su pronta recuperación y, desde luego, el rechazar, como digo, enérgicamente cualquier acto violento. Nunca la violencia es la solución. Creo que debemos ser absolutamente tajantes condenando este tipo de actuaciones y máxime todavía cuando estamos hablando de funcionarios públicos, cuando estamos hablando de funcionarios del sistema sanitario, que lo que hacen es, día a día, trabajar y esforzarse para resolver los problemas que todos y cada uno de los ciudadanos podemos tener a lo largo de nuestra vida. Si nunca está justificada la acción de la violencia, desde luego, en este caso, queremos condenarla enérgicamente y apoyar en lo posible tanto al profesional del sistema sanitario como a su familia y esperar su pronta recuperación. Y, a partir de este momento, nos ponemos a su disposición para las cuestiones que puedan plantear. Sí, el decreto de educación, no sé si viene a raíz de que se han detectado que muchos colegios prácticamente obligan a pagar una cuota a los padres de los alumnos que van en ello o no. No, realmente lo que viene es a regular y a establecer criterios homogéneos de actuación por parte de las inspecciones y, sobre todo, a garantizar que tanto alumnos como familiares tengan la información clara y precisa estableciendo qué tipo de información, cómo hay que utilizarla, cómo hay que transmitirla y, sobre todo, que quede claro que en ningún caso pueden ser tasas abusivas ni que haya en ninguno de los casos actividad o ánimo lucrativo en la realización de este tipo de actividades ni obligatoriedad en su realización. Son actividades voluntarias y nunca puede haber un condicionante lucrativo en su realización. Por lo tanto, es un instrumento que van a tener a su disposición tanto las familias como los propios alumnos y los consejos escolares como la propia inspección de la Consejería de Educación para hacer valer esta normativa que ya existe, es decir, que no es algo novedoso sino que se ordena en un decreto toda aquella información y todas aquellas formas de aplicarla y la interpretación que se debe dar a estas actividades complementarias o extraescolares en horario escolar o fuera del horario escolar o lo que puedan ser las actividades de comedor o de transporte. Es una forma de poner orden y regular en una única norma toda esta actividad. ¿Pero tenían la sensación de que las familias no tenían claro que lo de pagar así extras era algo voluntario? No, no es que tuviéramos la percepción de que se estaba incumpliendo nada sino de que realmente puede estar mejor cuando se plantea en un decreto y está todo recogido en la misma norma. Simplemente es clarificar algo que ya existía y darle rango normativo. ¿Cómo se va a vigilar aparte de por esa inspección? Y no sé si se prevén algún tipo de sanciones si alguno se lo salta. Bueno, las sanciones usted sabe que se regulan en las leyes, no en los decretos. Por lo tanto, las sanciones ya están reguladas con rango de ley. Lo que sí que todo el régimen sancionador tiene que estar regulado en este tipo de normas con rango de ley. Lo que sí es cierto es que la labor de la inspección, en este caso, va a contar con este instrumento en el que aparece recogido. Por lo tanto, es facilitar el trabajo y el conocimiento de la información. No sé si se han detectado irregularidades, no tanto en el precio de las actividades como en lo que se llaman donaciones voluntarias, que en muchos casos son cuotas obligatorias. Bueno, la inspección sabe que está permanentemente vigilante en todos los sistemas y también en el educativo y, lógicamente, todo lo que se detecta sigue el cumplimiento de la norma no tengo información de este tipo de cuestiones. Lo que está claro es cómo se debe hacer y, en este momento, además, en un decreto totalmente explicado. ¿Se ha hablado con el sector? ¿Se les ha trasladado previamente este decreto? Sí, todos los decretos, antes de llegar al Consejo de Gobierno, como bien saben, tienen un procedimiento de elaboración ya por consenso con el propio sector y, después, un periodo en el Gobierno abierto en el que no solo el sector, sino toda la opinión pública puede participar y tiene la posibilidad de mejorar la norma. Es importante la participación que hay a través del Gobierno abierto. Creo que si alguna Administración pública es transparente y, además, intenta recabar información para mejorar el trabajo, es la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, este decreto no solo con el sector, sino con toda la ciudadanía. Yo quería hacer dos preguntas que no tienen nada que ver la una con la otra. Una es la situación de la fábrica de Nissan en Ávila. El otro día el señor de los Mozos puso plazo hasta el 14 de junio para llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, dice que cerrarán antes de fin de año. No sé si lo ven con preocupación. Y, además, la plantilla ha dicho que es como una amenaza y, si no, irán a la huelga el día 15, al día siguiente. Y, por otro lado, algo que no tiene nada que ver es el caso de una niña que no ha podido jugar una final de fútbol sala porque solo había equipo masculino. No sé si la Junta ha pensado en regular para que pueda haber competiciones mixtas en esos juegos escolares, dado que hay pueblos que no llegan a 500 habitantes, muchos aquí en Castilla y León, y es imposible hacer equipos masculinos o femeninos solo. Bueno, empezamos por la de Nissan. Lo que esperamos desde la Junta de Castilla y León es que se siga negociando y se alcance el acuerdo. No puede ser de otro modo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un potente plan de inversiones en Nissan, Ávila, en la provincia, que mantiene con compromiso de más de 20 años 471 puestos de trabajo, que va vinculado a esta alianza y, por lo tanto, estabilidad de una empresa tan potente como la alianza Nissan-Renol, y en el que se está hablando también de inversiones importantes, mantenimiento del empleo, formación, apoyo desde la Administración autonómica. Por lo tanto, lo que esperamos y deseamos es que continúan las negociaciones, fructifiquen en el menor tiempo posible y se alcance el acuerdo necesario, que para eso se ha venido trabajando durante tanto tiempo y se ha venido esforzando todas las partes. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León se ha trabajado muy decididamente para que este acuerdo pueda llegar a ser una realidad. En el caso de la niña, lo primero que quiero decir es que la Junta de Castilla y León apoya incondicionalmente el deporte escolar, el deporte mixto, masculino, femenino, en todas y cada una de las categorías. La regulación lo permite, permite que haya competiciones y equipos mixtos, tanto en el ámbito local, como en el ámbito provincial, como en el ámbito autonómico. Pero es cierto que, si bien, tanto en el ámbito local como en el ámbito provincial, esta participación de equipos masculinos, femeninos o mixtos es de oficio y está autorizado para todos ellos sin ninguna necesidad de solicitud, para aquellas competiciones del ámbito autonómico se requiere la presentación de una solicitud por parte del equipo y, sin ningún problema, se lleva a cabo la autorización. Y esto se incorpora al reglamento técnico. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues por desconocimiento, y es también razonable que pueda existir ese desconocimiento, el equipo no solicitó esta autorización, esta incorporación en el reglamento técnico y, por lo tanto, no estaba habilitado el equipo como para participar como equipo mixto. Desde luego, no hay ningún inconveniente, en ningún caso nunca lo ha habido y la normativa siempre había estado igual. Pero es cierto que, si se ha dado un caso, es suficiente como para plantearnos que ha habido desconocimiento, posiblemente se pueda dar en otras circunstancias y lo que se va a hacer es equiparar esta actuación de oficio que ya existe para los casos de las competiciones locales o provinciales a las autonómicas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es incorporar de oficio al reglamento técnico esta modificación para que no haya que presentar solicitud. Pero nunca ha habido prohibición, en ningún caso, y, además, tampoco se había dado la casuística. Por lo tanto, bueno, pues actuar en cuanto se ha conocido. El director general ha hablado con la familia, ha dado las pertinentes, ha hablado con todos los implicados. Desde luego, pues la niña está claro que se ha visto en una situación triste, ¿no? Y lo tenemos que entender, no puede ser de otro modo y se adoptará, existiendo la posibilidad, insisto, y que somos los primeros que queremos promover el deporte escolar, sin ninguna duda, y en la categoría que sea masculino, femenino y mixto, bueno, pues se dará este paso para evitar que se vuelvan a dar este tipo de confusiones. En todo caso, el hecho de que el otro equipo haya planteado una reclamación para evitar que una niña juegue un partido de fútbol de una edad muy pequeña, ¿cómo lo valora la Junta? Porque realmente es un caso de discriminación clara. Bueno, yo no voy a entrar en lo que pueda pensar o no otro equipo. Lo cierto es que la normativa existe, la posibilidad de solicitar esta incorporación, pues está planteada con carácter general, viene siendo así. Sí, históricamente nunca había habido ningún problema y el otro equipo lo que hizo fue reclamar una situación que consideraba que podía ser contraria a la norma, porque sí conocía esa necesidad de solicitud. Por lo tanto, bueno, yo creo que lo importante es, primero, la puesta clara y decidida de la Junta de Castilla y León por el deporte escolar, sin ningún tipo de discriminación, y el que se va a incorporar de oficio, lo que en este momento ya era una posibilidad, pero había que solicitar. ¿Y el hecho de que no pudiera recoger el trofeo porque la organización se lo impidió? Bueno, habría que estar allí, no sé. No, realmente, con el detalle de cómo sucedió, yo creo que, bueno, lo importante es apoyar a la niña también, porque seguramente lo ha pasado mal, sin ninguna duda, y que tenga la garantía absoluta de que, bueno, pues quizá esto, tristemente, pero, bueno, sirve también para detectar algo que nunca se había detectado y que nos ayuda a mejorar permanentemente, ¿no? ¿Va a haber algún, como veo que han hablado con la familia, va a haber alguna reparación simbólica para que la niña sienta, no sé, algún desagravio o algo así? Yo creo que el director general ha hablado con ella directamente y con su familia para explicar la situación. Es cierto que las normas hay que cumplirlas y que cuando otro equipo lo pone encima de la mesa está en su derecho y, bueno, pues ha habido un olvido o un defecto de información por parte de quien tenía que presentar la solicitud y lo que se va a hacer desde la Junta es facilitarlo hasta el punto de que no va a haber necesidad de presentar solicitud. Es decir, que yo creo que más respuesta no puede… O sea, se incorporará la posibilidad de que haya equipos masculinos, femeninos y mixtos. Ya existe la posibilidad. Ahora la reglamentación pone competición masculina y femenina, que me la he leído esta mañana. Y el reglamento técnico, previa solicitud, permite que sean los equipos mixtos. En este momento hay que solicitarlo y lo que se va a hacer es contemplar esa posibilidad sin necesidad de solicitud, de oficio directamente. Hoy ya existe la posibilidad de que en categoría autonómica haya equipo masculino, equipo femenino y equipo mixto, igual que en todas las demás categorías, en las competiciones locales y en las competiciones provinciales. Incluso existe la posibilidad de que una niña pueda jugar en otro equipo de la misma provincia, en otra competición, sin ningún problema. En este caso lo que se exige, lo que se plantea es una solicitud para el reglamento técnico. No se produjo esa solicitud, nadie lo solicitó, nadie lo concedió. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, insisto, aunque en este momento ya es posible que hubiera podido jugar, previa solicitud, es hacer que no haya que presentar siquiera la solicitud para poder participar. Mi pregunta era eso, que al principio pondrá competición masculina, femenina y mixta. Bueno, los técnicos de normativa redactarán la orden de forma conveniente para que no haya lugar a equívocos. Lógicamente, ellos son quienes la redactarán en la próxima orden de deporte escolar. Perdón, yo quería preguntarle otra cosa. Yo quería saber si en el Consejo de Gobierno se ha valorado la supuesta implicación en el caso lezo del presidente del PP regional y alcalde de Salamaca y procurador. ¿De qué? No sé qué me habla. Sí, bueno, ha salido publicado en ciertos medios de comunicación que, al parecer, hubo una concesión de guarderías que, según Ignacio González, se le ofreció o se le ha concedido en Salamanca a través del alcalde de Salamanca. Bueno, no conozco la noticia ni conozco el tema, no puedo hacer valoraciones, pero estoy segura que lo conozco. Conozco el tema de la vinculación entre ayuntamientos y la promoción de escuelas infantiles en este caso. Y, bueno, pues entiendo que el ayuntamiento de Salamanca promoviera escuelas infantiles. No conozco la vinculación con otras cuestiones ni conozco el caso concreto, por lo tanto, no lo puedo valorar. Pero sí es cierto que todos los ayuntamientos trabajan y colaboran con la Administración autonómica en lo que pueda ser la promoción de plazas en centros infantiles. Sí, me gustaría volver al tema de Nissan. Yo no sé si tiene intención la Junta de reunirse con los trabajadores, dada el encornamiento que parece que hay ahora mismo entre la empresa y ellos mismos, el comité de empresa. Y, sobre todo, cuando ayer, en la primera reunión, no ha habido ningún avance. Hombre, se sabe que la Administración autonómica intenta y trabaja y se esfuerza por garantizar el mantenimiento del empleo, por garantizar la actividad económica en las fábricas máxime cuando están en una situación tan comprometida como lo estaba la factoría de Nissan en Ávila. Sin ninguna duda, el esfuerzo de la Junta de Castilla y León es el que ha derivado en que, en este momento, haya un plan de inversiones, haya un plan de empleo, haya un plan de formación encima de la mesa en las negociaciones entre trabajadores y la empresa. Pero lo que es el acuerdo social entre los propios trabajadores o sus representantes y el empresario que, definitivamente, ha aceptado y ha adoptado medidas para mantener esa actividad no es competencia de la Administración autonómica. Estamos convencidos de que el comité de empresa y la propia empresa, la alianza en la que se incorpora en este momento Nissan en Ávila, van a seguir negociando, tienen capacidad suficiente para llegar a un acuerdo. Y lo que deseamos es que ese acuerdo llegue cuanto antes y sea satisfactorio para ambas partes, desde luego para beneficio de trabajadores y para garantía de funcionamiento y de futuro de la propia empresa. En ese marco de llegar a un acuerdo, perdona, no sé si le sorprendió la contundencia con la que habló de los mozos. Bueno, creo que no se puede juzgar porque no conozco a fondo las negociaciones que se están llevando a cabo ni el tono de la negociación. Insisto, tiene que estar abierto el diálogo cuanto antes se pueda resolver mejor y que alcancen el acuerdo más favorable para ambas partes, sin ninguna duda. Eso es lo que deseamos y en eso es en lo que hemos venido trabajando, o sea, hemos venido trabajando para que realmente puedan darse estas negociaciones. Que en un primer momento, ustedes saben cuál era la situación de Nissan, estaba muy comprometido. El esfuerzo de la Junta de Castilla y León ha sido muy importante, al máximo nivel, para garantizar este plan de inversiones, garantizar este plan de formación, garantizar el empleo en Ávila, en los mismos puestos de trabajo y a 20 años a la vista, no una cuestión temporal. Y ahora lo que queda ya es el marco de la negociación social, el marco de la negociación entre trabajadores y empresas. Lógicamente, tiene que haber una adaptación, una flexibilidad por ambas partes para llegar al acuerdo. Como en todas las negociaciones sociales, no solemos inmiscuirnos en la negociación interna de una empresa. En anteriores conflictos, recordamos hace un poco Dulciora, la UCI, la Junta sí que se posicionó, digamos, para defender una actividad. No sé si en este caso la posición de la Junta la podría calificar usted de equidistante o si observa en alguna de las dos partes más razones que en la otra. No, la posición y la actividad es exactamente la misma y la otra la conozco bien porque la llevé yo directamente a través de la Fundación Anclaje. Y todo lo que se hizo fue poner encima de la mesa mecanismos que permitieran garantizar la actividad. En cuanto empezó la negociación social, la Junta de Castilla y León ni puede ni debe estar en una negociación que es exclusivamente en marco laboral entre representantes de la empresa y de los trabajadores. Hasta el punto que ustedes recordarán la Actalis y la empresa Lauqui está en los juzgados por parte de quienes firmaron el acuerdo social, que fueron sindicatos y trabajadores, el cumplimiento de esos términos. En el acuerdo social no puede estar la Administración autonómica, donde está la Administración autonómica ni ninguna Administración. Es exactamente el mismo planteamiento. Lo que se hizo es defender la actividad hasta sus últimas consecuencias, en este y en todos los casos. Poner encima de la mesa posibilidad de inversiones, posibilidad de formación, posibilidad de ampliación, posibilidad de ayudas. Todo lo que fuera necesario para mantener la actividad. En el caso de Dulciora, incluso buscando empresas compradoras, dio sus frutos. En el caso de Lauqui no tuvimos la misma suerte porque no había forma de negociar y ustedes lo recuerdan bien. Ha habido muchos casos de éxito en el que la Fundación Anclaje trabaja con la empresa, con sindicatos y con las Administraciones vinculadas. Pero en esta ocasión, ese trabajo ya se ha hecho y en lo que estamos es en la siguiente fase, que es el acuerdo social entre trabajadores y empresa. No en la fase en la que la Administración pone y ha puesto todo lo que estaba en su mano hasta el punto de que hoy hay una oferta de actividad para 20 años en Nissan, en Ávila. Con un plan de negocio diferente, con un plan de inversiones muy importante, de más de 40 millones de euros, con una apuesta por la formación y la adaptación a la nueva actividad que va a tener la fábrica. Y además, con ese compromiso y esa garantía de que los 470 puestos de trabajo se van a mantener y se van a mantener en Ávila. Creo que es importante el esfuerzo que se ha venido realizando hasta este momento y lo que esperamos es que allí donde ya no está la Administración autonómica, que es en la negociación del plan social, pues haya un acuerdo y se vengan a seguir… Me refiero a que todo parte del incumplimiento del plan industrial de Nissan, igual que ocurrió con el incumplimiento de la otra empresa a la que me refería. Entonces, puestos en la situación en la que ambas partes se han puesto, en la que una de las dos amenaza con el cierre y la otra amenaza con una huelga, por eso el plan de avala si hay equidistancia o no y si ese día 14 en el que, si no hay acuerdo, se anuncia el cierre de una fábrica, ¿en qué posición va a estar la Junta? Bueno, vamos a esperar. Quedan 14 días de negociación. Solo ha habido un acercamiento un día. Vamos a esperar y confiar en que se alcance ese acuerdo. Insisto, la actividad, la iniciativa de la Administración autonómica, la iniciativa del Gobierno es la que ha permitido que hoy se esté negociando un plan de trabajo y de empleo en Ávila. Por lo tanto, creo que a partir de aquí hay que apostar por esa negociación, confiar en el acuerdo. Y, lógicamente, hay un plan industrial encima de la mesa, viable y con garantía de empleo en el tiempo. Sobre la posible reapertura de Garoña, ese informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear al proyecto de orden ministerial de ampliar a más de 40 años la vida de todas las centrales nucleares, ¿empuja a esa reapertura de Garoña según la Junta? Bueno, estamos conociendo declaraciones, opiniones, informes. Estamos viviendo una especie de ceremonia de la confusión con el tema de Garoña. Mire, la posición de la Junta de Castilla y León respecto a Garoña es y viene siendo la misma. Se trata de mil puestos de trabajo, se trata de actividad económica, se trata de actividad segura. No porque lo diga la Junta de Castilla y León, sino porque lo ha dicho el Consejo de Seguridad Nuclear y los cientos de expertos que han trabajado en ello. Y ahora lo que hace falta es que las empresas adopten la decisión de continuar con la actividad y de reabrir Garoña. ¿Qué es necesaria la energía? Yo creo que la energía nuclear que puede producir Garoña a nadie se nos escapa. Hemos vivido unas semanas y no hace mucho en las que, consecuencia del cambio climático o no cambio climático, lo cierto es que ha habido que utilizar tanto energía procedente del carbón autóctono como energía nuclear. Si no hubiera sido porque hay energía nuclear y porque había reservas de carbón autóctono, posiblemente no hubiéramos podido tener luz en nuestras casas la mayoría de nosotros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la necesidad, hay que tener en cuenta el empleo, hay que tener en cuenta ante todo la seguridad y desde luego la viabilidad y a partir de ahí apostar por la actividad económica, apostar por que ese mis energético contemple todas las posibilidades que puede ofrecer Castilla y León, tanto desde el punto de vista de las cuencas mineras como desde el punto de vista de la energía nuclear. Sobre el acuerdo de la Consejería de Sanidad que habla de las guardias informáticas en SACIL, veo que lo que hacen es cancelar la externalización que había, recuperarlo y hacerlo con… No es muy habitual que esto ocurra últimamente. Yo no sé si con esto creen que sea segura evitar los problemas que ha habido con los sistemas informáticos que se utilizan, para las citas, la pérdida de pruebas… No sé cuál es la filosofía y si este cambio garantiza y si hay alguna posibilidad de que se tome esta decisión en otros ámbitos de la Administración. Bueno, creo que lo fundamental es el cambio de modelo en lo que es la aportación, la tarea de los informáticos en los diferentes sistemas. Tenga en cuenta que todo lo que es desarrollo informático es algo nuevo, nace, se va desarrollando y en medida en que se va aplicando pues se van ajustando los recursos y la metodología y la forma de organizarlos también en buena medida. Si hasta ahora había informáticos por hospitales diferentes para la misma aplicación, ahora lo que se ha avanzado en los últimos tiempos es en que haya equipos de informáticos que garanticen el funcionamiento de cada una de las aplicaciones en un pool, con independencia de quién sea el centro, porque ya se está en red, ya se han desarrollado más las aplicaciones informáticas y, por lo tanto, a la par de este desarrollo tecnológico, la organización de los profesionales que garantizan su funcionamiento y su mantenimiento. Una vez que se ha abordado esta reorganización, se ha visto que los profesionales organizados así y previa formación a lo largo de este tiempo pueden tener capacidad, teniendo una regulación clara de lo que puedan ser las guardias, para prescindir de servicios externos. Creo que es importante. Usted sabe que la Administración autonómica no es de Castilla y León, no es de las que más externalizados tienen los servicios, ni muchísimo menos. En el momento en que es necesario, lógicamente, se garantiza el funcionamiento del servicio, en el momento en que se puede hacer con recursos propios, se plantea, se reorganiza y se hace. Esto responde a un avance más y, desde luego, el que lo haga personal del sistema público, pues todas las garantías, sin ninguna duda. Mañana declara en el juzgado de Valladolid Rafael Delgado. Yo no sé qué confianza tiene la Junta de Castilla y León de que esta declaración sirva para aclarar los hechos o, por el contrario, pudiera perjudicar la imagen de la Junta, teniendo en cuenta que su defensa ha esgrimido ya que los hechos se han prescrito y señalaban directamente como responsable a quien fuera consejero de Economía, Tomás Villanueva. Lo que vaya a declarar mañana esta persona y en los días sucesivos el resto, entiendo que sea lo que considere cada quien más conveniente a sus intereses. Será el juez quien determine cuáles son las causas, quién es culpable, quién es inocente. El derecho a la defensa la tiene todo el mundo, la tenemos todos, desde luego lo tenemos todos, pero será el juez que juzgue, no la Junta de Castilla y León en ningún caso. Por lo tanto, lo que conozco es lo mismo que conocen ustedes por los medios de comunicación y, en este caso, ya van siendo demasiadas las cosas que solo conocemos por los medios de comunicación. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Fiscalía Anticorrupción en su querella lo que ha determinado claramente es que no están afectados los intereses públicos, que no hay dinero público comprometido, que para nada podemos, y en ningún caso, hablar más que de corrupción de personas, y ya es grave de por sí, pero que ni hay corrupción administrativa, ni hay corrupción institucional, lo que nos queda es confiar en la justicia para que cuanto antes realice la labor que considere, que tiene en este momento en sus manos, y juzgue conforme a derecho y acuse, y desde luego quien la haya hecho que la pague, que es lo mínimo que tenemos que esperar y que esperamos, y además cuanto antes. El presidente de la Junta ha hecho algún comentario sobre su comparecencia ayer. ¿Está satisfecho con su comparecencia ayer en la comisión? No sé si ha comentado al Consejo de Gobierno o algo. No, hemos trabajado como todos los jueves en el Consejo de Gobierno, viendo el futuro y la expectativa de trabajo que hay en el día a día en la Junta de Castilla y León, y desde luego con absoluta normalidad, como no podía ser de otro modo. No se ha abordado el tema. Ayer estuvo en la comparecencia, como todos ustedes pudieron ver, se dieron las oportunas informaciones correspondientes al tema, y lo que hemos hecho hoy es lo que hacemos todos los jueves, trabajar cada día de la semana, y los 365 días del año, trabajar por el futuro de los castellanos y leoneses, y para que la economía cada vez vaya mejor, el empleo cada vez vaya mejor, y se desarrolle la actividad económica. ¿Tienen alguna idea de cuándo quieren celebrar el debate del Estado de la Comunidad? Yo no sé si quieren celebrarlo en este mes de junio o quieren que se haya en julio. Bueno, eso depende, como bien saben, de los grupos parlamentarios que fijarán fecha. Se está trabajando en este momento para que a lo largo del mes se pueda celebrar, en la medida de lo posible, pero no hay fecha todavía ni previsión. Después del paso dado ayer para la aprobación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso, ¿se ha hecho algún tipo de análisis por parte de la Junta de cuál es la repercusión final de esos presupuestos para Castilla y León? Hoy, por ejemplo, denunciaba a comisiones obreras un recorte en correos para beneficiar a Foro Asturias. Yo no sé si esos acuerdos con otros grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos del Estado pueden haber perjudicado a iniciativas de Castilla y León o al revés. Hay algunas de las propuestas que desde Castilla y León se han llevado al Congreso que han salido adelante. Mire, creo que ya me hicieron esta pregunta en otra rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Bueno, lo primero es valorar muy positivamente que haya presupuestos. Fíjese que estamos en el mes de junio. Hoy es uno de junio y todavía no teníamos presupuestos del Estado y eso, como bien sabe, condiciona y mucho, condiciona totalmente, el que la comunidad autónoma pueda tener presupuestos. Teniendo en cuenta el crecimiento que va vinculado al presupuesto de Castilla y León y que eso venía condicionado por que hubiera presupuestos del Estado, lo primero es reconocer la buena noticia y es que el Estado pueda tener presupuestos. Hombre, ¿qué nos hubiera gustado? Pues que quizá el Partido Socialista o Obrero Español a nivel nacional hubiera resurgido antes. Si hubiera resurgido antes, a lo mejor, y no sea el del no es no, el pacto de Estado con la oposición hubiera sido lo deseable y hubiera estado encima de la mesa antes y, además, evitando la necesidad y obligación de pactar con otros grupos nacionalistas para poder tener presupuestos a nivel nacional y, por lo tanto, para garantizar la prestación de servicios en las comunidades autónomas con nuestros presupuestos autonómicos. Por lo tanto, creo que es una buena noticia que haya presupuestos del Estado. Por lo tanto, esperamos que el Partido Socialista pueda ser con quien se puedan negociar los presupuestos de futuras anualidades, no tener que abordar negociaciones parciales, pero, en cualquier caso, lo importante también es que pongamos encima de la mesa no lo que beneficie a otras comunidades autónomas, bienvenido sea el beneficio de otras comunidades autónomas, sino el modelo de financiación que es el que debe garantizar la financiación suficiente para la prestación de los servicios en todo el territorio nacional. En ese modelo de financiación es en el que hay que seguir trabajando. Ahí es donde se debe abordar la financiación de las comunidades autónomas y la garantía de financiación suficiente para la prestación de los servicios y para que todos los ciudadanos vivan donde vivan tengan posibilidad de acceder a los mismos servicios públicos y tener los mismos derechos. Desde luego, ese es el ámbito. Sabemos que los regímenes forales en este momento son diferentes al régimen general. Lo que planteamos es que se aborde ese modelo de financiación autonómica en primer lugar y, en segundo lugar, siempre en el marco de ese consejo, de ese grupo en el que se está abordando la financiación autonómica con carácter general. Y, en segundo lugar, que haya una posibilidad de negociar de forma estable con grupos que lo que trabajen es por el bienestar de España y por el conjunto de la ciudadanía a nivel nacional.